Me dice un amigo, oye Alberto ayúdeme a vender una casa que está entalado. Y ahí voy y la veo y le digo, oye pero esta casa estuvo resguardada por el ejército tres semanas. Sí, dice, pero la bronca fue contra él, no contra la dueña. Ay wey, le digo, sí, pero pues la dueña a final de cuentas algo tiene que ver con él. Y entonces me dice, no, pero tú véndela. Y chistoso porque cuando la fui a visitar, haz de cuenta que pararon la vida. Llegué a la casa y me encontré yogurts abiertos, los cuadernos de los niños de la escuela abiertos, los uniformes de los niños en la cama y zapatitos de la escuela ahí puestos a un lado. O sea, como que llegaron y dijeron, chatos, vámonos, ya nos cacharon, vámonos, córranle. Bienvenidos a un episodio más de Malescriturado, es el episodio número 34. Y este es un episodio muy especial porque aquí tengo conmigo a mi maestro, que fue el, realmente fue el que me inspiró para hacer este podcast. Tú no lo sabías Alberto, Alberto Padilla, bienvenido. Gracias, muy amable Richard, muy gentil. ¿Está bien que te diga Richard? Sí, claro. Sí, sí, sí. Perfecto. Este, sí, muchas gracias. Pero a ver, pláticame, ¿por qué dices que yo te inspiré a hacer el podcast? Tú me inspiraste porque, bueno, ¿te acuerdas que tomé un diplomado contigo? Sí, ya llovió hace 11, 12 años. Hace como 12 años. Sí. Pues tú nos platicabas historias de terror y les denominabas, ¿no? Es que hay historias de terror en el medio inmobiliario. Entonces, a mí me gustaba cuando nos contabas historias y de ahí dije, oye, está padre. Entonces, fuiste la inspiración para Malescriturado. Bien, Malescriturado, sí, sí, sí. Hay muchísimas anécdotas en el medio inmobiliario. Ahorita me platicarás. Primero quiero que nos cuentes, Alberto, quién eres tú, cómo llegaste al medio inmobiliario y también quién eres tú como persona. Ok. Bueno, mira, yo soy, mi nombre completo es Alberto Gabriel Padilla Salas. Nunca uso el Gabriel, pero pues así me pusieron, pues ahora sí, ni modo. Parece el nombre de telenovela, ¿no? Alberto Gabriel. Y, de hecho, nunca he escuchado otro que se llame Alberto Gabriel. Luis Alberto, pues hay muchos, ¿no? Alberto Gabriel, esa combinación está rara. Pero, en fin, soy licenciado en Administración de Empresas. He regresado a la Universidad de La Salle en México, Distrito Federal. En ese entonces era México, Distrito Federal. No se llamaba Ciudad de México. Yo nací en León, Guanajuato. Pero muy chico me fui a la Ciudad de México. A los cuatro años me fui a la Ciudad de México. Soy el más chico de cinco. Y llegamos a la Ciudad de México. Allá estudié mi primaria, secundaria, prepa, carrera. Allá me casé. Y tengo 27 años ya viviendo aquí en Guadalajara. O sea que soy guanachilampa, tío. Ok. Yo empecé en el ramo inmobiliario porque yo estaba terminando el primer semestre de carrera. Mi papá era dueño de una inmobiliaria en México que se llamaba Procasa. Era una inmobiliaria muy grande. Llegó a tener... Era comercializador. Ellos no construían. Si no, era comercializador. Eran intermediarios. Y la inmobiliaria que él tenía llegó a tener 20, 18, 22 desarrollos a la vez comercializándose. Principalmente condominios verticales, vivienda media y residencial. Era su fuerte. Entonces, pues me dijo, vente conmigo. Y pues para empezar a hacer mis pininos. Yo empecé de chalán. Yo era el asistente del gerente de ventas. Yo no era el subgerente de ventas. Era el asistente del gerente de ventas. En ese entonces, te estoy hablando del 74. Ya voy a cumplir 50 años. Pero 50 años no en el radio inmobiliario, porque 6 años no estuve en el radio inmobiliario. Por eso digo que tengo de experiencia 44 años en el radio inmobiliario. Porque le quito 6 a los casi 50 de trabajar. Yo tenía menos 26 años. Menos 26 años. Fíjate, estabas de nube en nube. Exactamente. O en otra vida, en otro cuerpo. En otro cuerpo. Lo mejor, ¿verdad? Pero reencarnaste en un excelente corredor inmobiliario. Sí, claro. Y entonces, entré a trabajar con él. Y en ese entonces, obviamente, no había lo que tenemos ahora. Las redes sociales, internet. No había nada de eso. Entonces, yo tenía... Los CRM no se inventaban. No había nada de eso. Entonces, yo tenía un Volkswagencito. Y yo iba a supervisar las guardias en los diferentes desarrollos. O sea, yo llegaba con mi carrito y checaba que los asesores estuvieran en guardia. Y resulta que el que llegaba tarde, pues, había que hacer el reporte, etcétera, etcétera. Y además, traía toda la papelería que tenía que surtirles a los vendedores, recibos, ofertas de compra, etcétera. Y entonces, pues, el vendedor levantaba una oferta de compra, un cheque. Y en lugar de llevarlo él a la oficina, pues, yo pasaba por él. Yo me lo llevaba a la oficina. Y así era, ¿no? Chalán, chalán. Y este... Revisaba también la publicidad. En ese entonces, pues, había los famosos aventadores que hoy le llaman aventadores o pendones y todo. En ese entonces le llamábamos flechas. ¿Por qué? Porque era un rectángulo donde decía condominio en venta, procasa y los teléfonos. Y una flecha hacia donde debería de dirigirse la persona. Estaban prohibidos porque estabas contaminando la ciudad, ¿sí? Estaban prohibidos. Entonces, pues, íbamos a las delegaciones, hoy alcaldías, íbamos a las delegaciones y trataban de sacar un permiso. No lo daban temporal, etcétera, etcétera. Pero luego cambiamos un poquito el chip para que no nos lo quitaran. En ese entonces había muchas campañas ecológicas. Entonces, por ejemplo, había una, me acuerdo, que decía, este, ayudo un poco aflojando un foco. O sea, para que no se gastara tanto luz. Había otra que se llamaba, este, gota, gota, el agua se agota. Y entonces lo que hacíamos nosotros era poníamos el letrero, condominio en venta, procasa, el teléfono y abajo, cuida, este, cuida un poco aflojando un foco. O gota, gota, el agua se agota. O todos los, este, slogans que había. Y entonces como que a la hora de querernos ir a quitar, las autoridades nos querían quitar de los postes esos letreros, leían algo y decían, no, no, hay que dejarlo. Digo, no siempre funcionaba, pero, este, teníamos las banderolas. ¿Te acuerdas que las famosas banderolas? Mi padre fue el que las inventó, fíjate. Mi padre inventó las banderolas que ahora son sinónimo de venta. Ya no se ponen casi mucho en el ramo inmobiliario, pero, este, pues tú vas a un autoservicio y ves banderolas en el estacionamiento. Ves un lote de autos, banderolas. Banderola es sinónimo de venta, ¿no? Entonces, mi padre hace muchísimos años, este, él vendió en la Ciudad de México todos los jardines, los fraccionamientos que se llamaban jardines. Jardines del Pedregal, Jardín San Mateo, Jardín Satélite, este, jardín, muchos jardines, ¿no? Jardines de Santa Mónica. Tú vas a la Ciudad de México y en el Estado de México muchísimos de esos fraccionamientos son jardines. Y eran fraccionamientos y, este, y olvídate que hubiera un camper con aire acondicionado. Hombre, había una vil carpa, una sombrilla, y ahí estaban los pobres vendedores todos empanizados por todo el polvo que les llegaba. Y entonces, este, digamos de la carretera del periférico, por ejemplo, hacia adentro del fraccionamiento, pintaban con cal en la tierra, pintaban con cal cómo tenía que llegar el auto hacia la caseta o hacia el punto de venta, ¿no? Donde estaban los vendedores. Y había maquetas y les enseñaban los planos y cómo iba a estar el desarrollo. Y, este, y resulta que para guiar a los autos ponían unas banderolas, precisamente unas estacas, con una bandera triangular para guiar a los vehículos hacia donde estaba la guardia. Y a mi papá le dan a vender un condominio vertical en México y dice, pues, ¿cómo voy a clavar en la fachada las estacas? No puedo. Entonces, ¿qué hizo? En un mecate, digo, él no lo hizo, lo mandó a hacer. En un mecate, este, pusieron las banderolas y las colgaban desde la azotea hasta el suelo, ¿no? Y, y, claro, el aire se las llevaba y hay que estarlas cambiando a cada rato y todo. Él no las cosía, él las engrapaban en ese entonces. Y, este, pero, pues, a final de cuentas, él fue el inventor de eso. Y digo, si hubiera patentado ese producto, yo no estaría aquí, caray, no sé dónde estaría yo, ¿verdad? Pero, pero uno lo patentó y entonces, pues, por eso hay que chambearle. Y, este, y entonces, estaba yo ahí con, con, con mi papá, trabajando como charlando el gerente de ventas. Duré unos dos años, luego poco a poquito fui subiendo, fui asesor de, de ventas, que no se llamaban asesores. Hoy le diría, me da mucha risa, ¿no? Le llaman asesor en ventas. Hoy es broker inmobiliario. Sí, broker inmobiliario. Le digo, a ver, espérate, asesor en ventas, ¿cuánto te pagan por asesoría? Nada. Te pagan por venta. Ah, entonces eres vendedor. Ay, no, pero es que vendedor se oye muy feo, se oye muy peyorativo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué porcentaje? Yo les digo a los dueños de las inmobiliarias. Tú, en tu caso, por ejemplo, ¿qué porcentaje le pagas a tus asesores por asesoría? Cero. Cero, ¿verdad? Entonces, somos vendedores. Que no, que no nos dé pena decir que somos vendedores. O sea, somos vendedores tan profesionales que asesoramos al cliente en una compra. Eso estoy de acuerdo. Pues, somos vendedores. Yo gano comisión por ventas. Entonces, como que uno dice, es que, este, no, se oye muy feo. Bueno, ponte fulano de tal comercialización, etcétera, etcétera. Pero hay que dignificar la profesión del vendedor. O sea, la profesión del vendedor es tan importante como la de un médico, la de un ingeniero, la de un abogado. O sea, eso sí, definitivamente hay que, hay que, que no nos dé pena. Oye, ¿tú qué eres? No, yo soy ingeniero, pero como todas las casas se me caían, pues me metí a ventas. ¿Y tú qué eres? No, pues yo soy médico, pero como todos los pacientes se me morían, pues me metí a ventas. ¿Y tú qué eres? No, pues yo soy abogado, pero como todos los juicios los perdía, me metí a ventas. Oye, ¿ventas como que es la escoria de las profesiones? No. Es tan importante como cualquier otra profesión. Entonces, este, fui vendedor, después... ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en la empresa de tu papá? Estuve 14 años, Ricardo, 14 años. Pero fíjate que fue una etapa muy interesante porque yo no llegué luego, luego arriba. Yo empecé a picar piedra y conforme yo iba entrando, yo soy el quinto de cinco hijos. Y sin embargo, fui el único que trabajó, no, mi hermano mayor, mayor que yo, este, dos trabajamos con mi papá. Pero el que mi otro hermano, pues no terminó la carrera, etcétera, etcétera, y él no le gustaba mucho el rollo de dirigir. Yo hago lo mío y se acabó en la empresa. Y yo estaba estudiando licenciado en administración, sí, administración de empresas. Entonces, conforme yo fui entrando, mi papá fue saliendo. Yo soy el quinto de cinco, mi papá ya estaba un poco grande. ¿Tu papá ya falleció? Ya falleció mi papá, no, ahorita tendría 106 años, ¿no? Ya, ya, ya llovió, ya llovió, ya llovió. ¿Cuánto fue el quinto de 100 años? Murió de 86. Pero cuando tenía 65, 66 años ya prácticamente se retiró. Y este, y conforme yo fui entrando, él fue saliendo. Y más o menos en esos 14 años, digamos que los últimos cuatro o cinco, ya prácticamente él ya no hacía nada. Yo fui gerente general, siempre le respeté a él el puesto de director general. Aunque ya no, no, no hacía nada más que ir a las 11 consejo y para le contar, ¿no? Y este, y luego, pues nos fue muy bien, gracias a Dios. Vendimos muchísimos desarrollos. Yo te puedo asegurar que entre vivienda media y residencial, vendimos más de 5,500 departamentos. Y era bien padre porque nosotros hacíamos todo. Hacíamos el régimen en condominio. O sea, nosotros elaborábamos reglamento, table valores, indivisos, descripción de propiedades privadas, descripción de propiedades comunes. Ahora lo hace un perito. No, nosotros nos poníamos con nuestro planito y nuestro, ¿cómo se llama? El escalímetro. A ver, tanto al norte, tanto al sur. Mi hermano era el que hacía todas esas cosas. Reglamento, table valores, indivisos, tramitábamos fianza, todo el rollo del régimen en condominio. Todo el mundo cree que el régimen en condominio es nada más el reglamento. No es cierto. El régimen en condominio es un expediente de este ancho, ¿verdad? Que tiene planos estructurales, arquitectónicos, licencias, bla, 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 bla. Y una de tantas cosas es el reglamento. Y una de tantas cosas es la descripción de propiedades privadas y comunes. Y este, y nosotros tramitábamos el crédito. Tramitábamos el crédito puente o el crédito individual para los clientes. No existían los brokers. No había brokers. Si nos hubieran pagado a nosotros comisión por toda la bola de créditos que conseguimos. No estarías aquí tampoco. Probablemente no estaría aquí, ¿verdad? Pero imagínate, 5,500 departamentos de vivienda media y residencial. Ponle tú que un 70, 80% fueran con crédito, el resto de contado. Pues imagínate. Y llegaba mejor nosotros llegamos con el paquetote de 10, 15, 20, 30 departamentos a 30 expedientes al banco. Y de repente se ponían sus moños los banqueros. Y, ah, no, con permiso, pues me lo llevo a otro banco, ¿verdad? No, 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 espérame. Nos trataban muy bien los banqueros. ¿Qué bancos estaban en ese entonces? Pues en ese entonces estaban Bancomer. Eran más fuertes en hipotecas. Estaba Banco Internacional, que luego fue Vital y luego HSBC. ¿Banca Promex no...? Promex sí estaba, pero no se llamaba Banca Promex. Era el banco de aquí de Guadalajara. Luego estaba Banco del Atlántico. Estaba Bancrecer. ¿Banobras también ya murió? No, bueno, Banobras es del gobierno. Banobras es un banco de segundo piso. ¿Que sigue vivo Banobras? Sí, sigue existiendo, pero él le da financiamiento a los municipios para hacer obra pública, etcétera, etcétera. Sí, ese es del gobierno. Porque me tocó ver en Las Águilas algunos inmuebles con hipotecas de Banobras. Mira, este... ¿Quién sabe? Yo creo que Banobras tenía, no lo sé, tenía su área de primer piso, ¿no? ¿Te acuerdas? Banco de segundo piso, banco de primer piso. Banco de primer piso es el público. Y banco de segundo piso es un banco de fomento. Banco Mex, Banobras, Banrural, todos esos bancos que había son bancos de segundo piso. Ellos directamente no te prestan, sino te prestan a través de un banco de primer piso. Y yo creo que eso fue lo que pasaba, que daba el crédito puente Banobras y lo manejaba otro. Pero el puente probablemente pudo haber sido de Banobras, no sé. Estaban todos esos bancos, ¿no? Y tú, ahorita que tú hablas de... Digo, me voy a adelantar un poquito al tema, pero ya que hablas de mal escriturado, imagínate que tú tramitas un crédito hace 20 años con Banco del Atlántico. Y resulta que lo quieres cancelar y Banco del Atlántico lo compró Vital. Y Vital se convirtió en HBCBC. ¿Tú crees que van a tener el expediente tuyo de Banco del Atlántico? Digo, sí lo tienen, pero quién sabe dónde, ¿no? Entonces, esto es un trámite enorme para que canceles un crédito de esos, ¿no? Imagínate. Entonces, toda esa bola de bancos que tronaron, o sea, Banco de Londres y México, que luego fue Banca Serfín, y después de Banca Serfín, pues ya fue Santander. Sí, todos esos bancos que se han ido fusionando, 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 y adquiriendo, adquiriendo, adquiriendo. Pues imagínate que tú tramitaste un banco allá. Con esos bancos, estaba también Banco, ¿cómo se llama? Banca Confía, de un señor de Monterrey que, quién sabe qué pasó después. ¿Cuántos inmuebles crees que has vendido hasta el día de hoy? Tú, Alberto. Yo, no, no, yo no te creas que he vendido muchos, porque cuando yo salí de la inmobiliaria, o sea, bueno, en la inmobiliaria yo llegué a vender varios, sí, bastantes, pero no era mi fuerte, porque yo estuve como vendedor probablemente un año, y luego ya después fui gerente de ventas, y ya luego. Estabas a cargo de todos. Y luego fui gerente general, sí, pero yo tenía en mi cargo 60 vendedores, o sea, no era una inmobiliaria chica, era una inmobiliaria grande. Teníamos 15 personas en el área administrativa, en el área operativa, que veían contabilidad, recursos humanos, titulación, que no le llamamos titulación, le llamamos escrituración, ¿sí? Yo creo que yo en lo personal, no sé, 80, probablemente. Sí, de tus personales más todas las que estuve. Más todas las que estuve agarrando, ¿verdad? Sí, 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 unas 80. Y te digo, sí, sí me han pasado cosas muy curiosas. Bueno, después de que estaba como director general en inmobiliaria, viene una de las 80 mil crisis que ha habido en este país. Yo creo que tú, pues ya medio que empezabas a asomarte en la nube. A ver a qué familia me iba a ir. Tú eres de los noventas, ¿no? Noventa, soy noventa. De hecho, tenía menos 14 años, me equivoqué. Ok. Soy del noventa. Del noventa. Ok, bueno. Tú te debes de acordar de... Bueno, no te debes de acordar, pero más o menos lo sabes. Cuando López Portillo, presidente de México, inventó una fumada que se llamó Mexdólares. No. Bueno. En México podías tú tener cuentas en dólares en los bancos. Hoy en día no. Hoy la tienes en pesos y la quieres convertir en dólares, otro boleto, etcétera, etcétera. Pero tú tenías cuentas en dólares. Entonces, en ese entonces el dólar estaba a, no sé, en una de las tantas tarugadas que hizo este señor, llegó a estar el dólar a 110 pesos, 108 pesos. Entonces, yo depositaba un dólar en mi cuenta de cheques y cuando lo saco, digo, en mi cuenta de dólares y cuando lo retiraba me daban 108 pesos. Entonces, pues, acuérdate, y si no te acuerdas lo puedes ver en YouTube, el informe de López Portillo cuando nacionalizó la banca, que yo no le llamo nacionalizar porque era de nacionales, más bien la estatizó. Sí, eso sí me acuerdo. O sea, se la quitó a los particulares. En la historia lo leí. Se la quitó a los particulares y la hizo del gobierno, o sea, estatizó la banca. Todo el mundo dice la nacionalización. No es cierto, ya era nacional, pero era de particulares. Don Manuel Espinoza Iglesias de Bancomer, Alducin, estaba también Legorreta de Banamex, etcétera. Todos los grandes gallos, ¿no? Del Valle, de Banco Internacional. Y, pues, les quita la banca. Y entonces, este señor, métete a YouTube y vas a ver informe de López Portillo, 1982, septiembre, 1 de septiembre del 82, que empieza a gritar, ya nos saquearon, no nos volverán a saquear. Y entonces, y fue cuando le llamaron el perro, porque dijo, voy a defender el peso como perro. Y este, y resulta que este baboso provoca el mex dólar. O sea, si yo tenía dinero en dólares y lo quería retirar, en lugar de darme 108 pesos, que era lo que estaba el dólar, me lo pagaban en mex dólares, que estaba 70 pesos. O sea, le perdías 38 pesos, casi la mitad. O sea, una tercera parte, ¿verdad? Una tercera parte de, perdías esa lana. Entonces, los desarrolladores dejaron de construir. O sea, el negocio de la construcción dejó de ser importante. Y entonces, pues, ¿qué fue lo que hicieron? Pues, se fueron a meter su lana a Estados Unidos, a Canadá, a otros lados, y dijeron, pues, ya no es atractivo para mí construir. Y entonces, este, cambié de giro. Cambié de giro. Me fui a laboratorios Grisi, shampoos, jabones, shampoos de manzanilla. Sí, 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 ricitos de oro. Ándale, yo lo usaba. Ah, tú usabas ricitos de oro. Bueno, cuando yo fui gerente de mercadotecnia, lanzamos ricitos de oro. Nosotros lanzamos ricitos de oro. Una hija mía fue modelo del comercial de ricitos de oro. Y ahora ya está casada, ya tiene hijos, ya todo, ¿no? Pero en ese entonces era modelo del ricitos de oro, la bebé. Y, este, y entonces Héctor Grisi, tú vas a decir, ¿por qué te vas a shampoos y jabones? Porque los Grisi construían inmuebles con sus excedentes de utilidades y nosotros los vendíamos. Entonces, cuando él sabe que yo voy a vender la empresa, la vendimos, no la tronamos, la vendimos, vendemos la empresa, pues, ya teníamos muy poquitos desarrollos que comercializar y nos íbamos a quedarse con nada. Entonces, Héctor Grisi me dice, vente conmigo. Y le digo, pero yo que sé de shampoos y jabones, yo no me lo sé poner. Me dice, pero ¿sabes ventas? ¿Sabes mercadotecnia? Y me dijo una frase, Héctor Grisi, en paz descanse, que era mi jefe, me dijo, él era el director general de Laboratorios Grisi, me dijo, mira Alberto, te voy a decir algo. Para vender lo que sea, es exactamente la misma metodología. Lo que tienes que saber es, conoce tu producto. Mercado potencial. ¿Qué ubicación tienes dentro del mercado? O sea, ¿quiénes son tus competidores? ¿Qué pedazo del pastel te toca? ¿Y cómo lo vas a comercializar? ¿Cuáles son los canales de distribución? El resto es lo mismo. Y sí, es cierto. Y luego, estuve ahí en Grisi tres años, y luego un headhunter me jala a Camesa, cables mexicanos, CSA. Camesa era una empresa muy grande, cotizaba en bolsa. Y era cable de tracción, no cable eléctrico, era cable de tracción para balas, para grúas, para malacates, etcétera, etcétera. A mí me tocaron aventuras muy padres. O sea, yo estuve en barcos camaroneros y pesqueros, y atuneros en alta mar. Y muy padre, porque lanzaban las redes, y con los cables que nosotros les vendíamos, cerraban la red. Y a mí me tocaron esas experiencias muy padres. Un barco atunero es una experiencia increíble. Y barcos camaroneros, nosotros vendíamos todo el cable para ellos. Oye, ¿nunca te tocó una experiencia así en alta mar, así intensa? Que digas, uy, se iba a caer el barco. No, 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 no. O sea, es que se ven las películas. No, un barco camaronero es este, es de un barco atunero, perdón, es un barco, pues que, no sé, tendrá probablemente unos 35, 40 metros de eslora. O sea, son barcos grandes, no es un barquito chiquito. Tiene ocho, nueve camarotes, camarotes muy padres. Tiene un helicóptero, la parte de arriba, el helicóptero sale y ve en dónde está el cardumen y bla, bla, bla. Y muy interesante. Los barcos que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, son los camaroneros. Esos barcos camaroneros son muy chiquitos, pero no salen mucho a alta mar, pescan cerca. En las orillas. No tan a la orilla, un poquito más retiradón, pero, pero decir, no sé, seis millas náuticas, diez millas náuticas, no creo que se vayan muy lejos. Los atuneros sí, sí, esos sí estaban grandes. Y este, muy padre, me tocó todo eso. Estuve a punto de ir a una plataforma petrolera, pero, pero no, no me tocó, porque también vendíamos para las plataformas petroleras, este, nosotros vendíamos el cable, y este, pero sí estuve, he estado mil doscientos metros bajo tierra, en una mina, sí, en una mina, en Santa Bárbara, Chihuahua, me tocó bajar en una mina, en un malacate, y el cable, y nosotros lo vendíamos, el malacate, el elevador, y ahí va, pero nomás abierto, y ahí van los mineros, y me acuerdo que, este, me ponen un casco, me ponen unas botas, unos guantes, y me ponen, el casco tenía aquí una linterna, y me ponen una pila aquí, y le digo, y esa pila es para la linterna, y este, y le digo, oiga, y si se acaba la batería, pues reza, ¿por qué? porque estás allá abajo, y no ves nada, ¿no? Claro, no vas solo, siempre hay equipo, los tiros de las minas, están iluminados, etcétera, etcétera. ¿Todo ahí meten a los canarios? ¿Ya has escuchado eso? De que meten a los canarios, para que, si hay algún tipo de, olor, o algún, tóxico, algo tóxico, el canario, lo detecta, se muere antes de que tú te mueras. Bueno, te voy a decir algo, digo, y te estoy hablando de esto, fue hace 30 años, más o menos, pero una tecnología sensacional, o sea, no es el típico minero que está ahí, pique, pique, no, no, es una tecnología enorme, y este, y por ejemplo, me acuerdo que había unos, unos barrenos que hacían unos hoyos largos, 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 así como una broca, grande, 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 y luego metían así como unas salchichas, como un embutido, y era dinamita, entonces metían la dinamita, y pum, hacían implosión, o sea, no, no explotaba toda la mina, sino nada más donde había estado el barreno, pum, entonces tiraban, ya se caía todo eso, y ahí a, a, a cribar el, el material, era, pues a ver, había minas de todo, de plata, de cobre, allá en el norte, pues era principalmente de cobre, me tocó ir a minas de tajo abierto, o sea, son las minas, donde en lugar de, eh, meterte al hoyo, escarbas en los cerros, claro, pero este, digo, me tocó ir a mexicana de cobre, mexicana de cananea, todas esas minas, muy padre, una, una, unas experiencias muy padres, y este, el Headhunter que me jaló a Camesa, pues yo tampoco sabía nada de cables, pero sabía de ventas, y yo manejé toda la zona norte de la República de Aguascalientes, hacia arriba. Oye, hablando ahí de, de minas, y relacionándolo con tema de bienes raíces, son concesiones, ¿verdad? Sí. Lo que, lo que uno compra. Sí, 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 sí. ¿Cómo funciona eso? Pues, le dices al, le dices al gobierno, quiero explotar esta mina, y te da una concesión, por un chorro de años, ¿eh? Porque si no, te la quita, y tú no le vas a invertir miles de millones de dólares a la, a la mina, en instalaciones, en ciudad, porque las minas están muy retiradas de, de este, de los pueblos, o de las ciudades, entonces, prácticamente, hay una nueva ciudad, donde están, ochocientos mil mineros, y les tienes que poner servicios, escuelas, hospitales, diversión, etcétera, etcétera, entonces prácticamente haces, que empiezan por ser campamentos, pero luego ya los mineros se llevan a las familias y todo, y pues ya es una ciudad, y este, y todas las instalaciones, y no, no tienes idea de la tecnología, digo, ahorita, me imagino que estar, diez veces más avanzada que cuando yo fui, ¿no? Y este, y te digo ese Headhunter, me jala Camesa, yo estuve en Camesa, e incluso me fui a vivir a Monterrey con Camesa, y cuando regreso a México, regreso ya al ramo inmobiliario, y entonces, pongo mi inmobiliaria, pero yo solito, yo era corredor independiente, corredor inmobiliario independiente, o sea, ya no tenía 60 vendedores a mi cargo, etcétera, etcétera, tú sabes que cuando tienes una empresa, tienes dos socios, son muy importantes, que se llaman la nómina y el fisco, a ellos les vale gorro si vendiste o no vendiste, tú tienes que pagar nómina e impuestos, y este, y entonces yo ya no tenía 60 vendedores a mi cargo, yo ya no tenía 15 personas de personal administrativo, yo era solo, yo ponía los letreros, yo tramitaba el crédito, yo hacía el contrato, yo escrituraba, yo era todo, pero todo para el vencedor, o sea, toda la comisión era para mí, vendía, no sé, 10 departamentos al año, pero el 5% de 10 departamentos, valor promedio, valor actual, 6 millones de pesos, pues el 6 por 5, 30, 300 por 10, 3 millones, pones tú que gastara, que gastara uno, y me quedaba muy buena la, y uno ya mucho, y este, pues ahí la llevaba ahí, y este, y en ese entonces, la banca regresa, ¿de qué año estamos hablando ahí? Estamos hablando del 94, la banca regresa, yo me fui a, yo estuve en Camesa, ahora verás, Grisi, 86, 89, Camesa, 90, 91, 92, me fui a vivir a Monterrey con Camesa en 92, me acuerdo que León fue campeón, yo te digo que nací en León, le voy a León, y yo vivía en Monterrey cuando León fue campeón en el 91, 92, no digas eso porque van a parar el episodio, este, no, porque yo ni le voy a el Atlas ni a las chivas, que es donde aquí hay broncas, no, yo le voy a León, es un equipo neutral que no pasa nada, que vino y les ganó aquí en Guadalajara a los dos, les ganó al Atlas aquí, y le ganó a las chivas aquí, ahora sí le van a pagar al episodio, no, no se preocupen, digo, no pasa nada, acuérdense que no hay que discutir ni de fútbol, ni de política, ni de religión, pero, pero pues es simpático recordar que León ganó aquí, entonces, yo vivía en Monterrey con Camesa y me vengo a Guadalajara en el 92, 93, lo que sobra del 92 y 93, soy corredor inmobiliario independiente, y en el 94, finales del 93, Salinas de Gortari empieza a vender los bancos, regresarlos a la iniciativa privada, y entonces Bancomer lo compra a Grupo FEMSA, que Grupo FEMSA pues era Oxxo, cervecería, Seguros Monterrey, Coca-Cola, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues saben de mí, y yo me voy a manejar la mercadotecnia de banca hipotecaria, o sea, regreso al ramo inmobiliario, pero ahora como otorgador de créditos, o sea, yo manejaba toda la mercadotecnia de la banca hipotecaria, tanto individual como puentes, ¿sí? Bancomer tenía 42,000 empleados, banca hipotecaria tenía 800, la banca que más empleados tenía era banca de servicios, creo que eran 22,000 o 23,000, y generaban más o menos lo mismo que nosotros, o sea, 25,000 empleados generaban lo mismo que 800 empleados, digo, no lo quiero comparar porque eran diferentes áreas, ¿no? O sea, para una banca de servicios tienes que tener un chorro de gente, ¿no? Entonces, este, ahí estuve como subdirector de banca hipotecaria de Bancomer, incluso me vengo a vivir a Guadalajara con Bancomer, ¿por qué? Porque nosotros otorgamos crédito 94, yo, desgracia, 95, pum, la crisis, los UDIS, la revientan los créditos hipotecarios, y entonces me dice, me dice mi jefe, oye, ¿te acuerdas de los créditos hipotecarios que otorgamos? Sí, pues solo hay que recuperarlos, y entonces creamos esquemas de recuperación de créditos hipotecarios, y este, y me vengo a vivir a Guadalajara con Bancomer, y este, y en el 99, yo, a mí me tocó recuperar créditos hipotecarios, y llegué a tener aquí 80 personas a mi cargo, les repartíamos cartera, e ir a, pues, buscar, tocarle la puerta al acreditado, y decirle, señor, pues, usted va a perder su casa, ¿qué le parece si escucha los esquemas que tenemos para que usted no la pierda? Etcétera, etcétera, bla, 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 y a mí, digo, tú me conoces, a mí no me gusta nada más decir cómo hagan, sino poner el ejemplo de cómo hacerlo, entonces yo acompañé a muchos de mis asesores de crédito, de recuperación de crédito, a las casas, tocar la puerta a los clientes, y a mí me van a sacar la pistola, a ver, cuéntame, a ver, usted de aquí no me saca, etcétera, etcétera, espérame, 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 guarda tu juguetito, o sea, yo ni soy de jurídico, ni te vengo a embargar, ni mucho menos, yo vengo a ofrecerte unas alternativas que hay en el banco, muy interesantes, para que tú no pierdas tu casa, escúchame, si no, tan amigos como siempre, no pasa nada, pero guarda tu juguetito, me aventaron los perros, en el sentido de que me aventaron los perros, o sea, dos, dos Doberman, me los sacaban, y, o la otra, ¿verdad? Este, el señor Ricardo Torres, no, y eras tú, y salías tú, y abrías la puerta, y no, aquí no vive, y, y, metiéndome un poquito en, 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 en este, en el tema de mal escriturado, fíjate que nos tocaban, muchísimos casos, donde llegabas y tocabas la puerta, y el señor Ricardo Torres, no, aquí no vive, y ya no eras tú, era otro, ¿usted quién es? Yo soy Pedro Sánchez, no, pues es que fíjese que nos debe, el señor Ricardo Torres, pues pelése con Ricardo Torres, pues que la casa quedó como garantía, y, en ese entonces, podías, vender, la casa, con el gravamen, hoy en día también puedes vender con gravamen, pero con reconocimiento de adeudo, ¿sí? entonces, en ese entonces, el cliente, que compraba la casa, reconocía el adeudo, el, el crédito no se perdía, nada más que ya no era el acreditado Juan, sino era Pedro, ¿sí? pero te voy a decir una cosa, el banco decía, ¿cómo es posible que no me avisaron? Cuando, en la época de Ramírez Acuña, siendo gobernador aquí, modificó la ley del estado, no me preguntes qué ley, y este, y, y, y la, o sea, hoy en día, tú sí puedes, hacer una venta, con reconocimiento de adeudo, pero el, el, el deudo, el acreedor, perdón, o sea, en este caso, el banco, tiene que validar, que el nuevo acreditado, cumpla con los requisitos, que él solicita, y en ese entonces, ¿no? Entonces, llegábamos nosotros, y resulta que ya no era Juan, sino Pedro, el acreditado, y este, y pues, es que, a ti no te reconozco, pues me vale, yo ya escrituré a mi nombre, entonces, este, había que, pues, aceptarlo como nuevo acreditado, no nos quedaba de otra, hoy en día ya no se puede, ya hay que pedirle permiso al acreedor, ¿sí? Y este, y, y te digo, tú vas a ver cantidad de, sí, veías cada cosa, luego, fíjate muy bien, llegabas, y, y decías, oye, pues quiero recuperar el, este crédito, y llegabas y, le tocabas al señor, oiga, si usted tiene un adeudo, yo no tengo nada, ¿cómo que no? ¿Por qué? Porque, sí, efectivamente había, se había escriturado, el crédito de hipoteca, o sea, la escritura de hipoteca se había hecho, pero no se había registrado, nada más se había registrado la compraventa de la casa, pero como son dos hipotecas, hay veces que las hacen en el mismo cuerpo de la escritura, en el mismo acto, o lo puedes hacer separado, como tú quieras, pero el sonso notario del banco no había registrado la hipoteca, y el sonso del área legal del banco no había correteado al notario para que escriturara la hipoteca, entonces el banco feliz porque decía, pues tengo muchas hipotecas, y resulta que no estaban en el registro, no estaban registradas, eso no quiere decir que no debas, pero tú sabes que no es lo mismo que me debes, dejándome como garantía la casa, a que me debes sin garantía, sobre quién me voy, si me explico, entonces esas cosas, pero era el pan nuestro de cada día, y nos la encontramos acá a rato, estás revisando, decías, ¿quién fue el animal que otorgó este crédito a una persona que no cubre los requisitos, a una persona que no registró, etcétera, etcétera. ¿Nunca se te llegó a caer una venta de notaría? ¡Uf! Ah sí, pero que me platiques una que te acuerdes de que había... No, y que me dolió, lo mínimo, este, nada más déjame, termino la etapa de banquero, con Bancomer me vengo a vivir a Guadalajara, y los españoles de BBV compran el banco, y pues me dieron cuello, a mí y a varios ejecutivos que ganábamos más o menos bien, pues me dan cuello, yo no me quise regresar a México, yo en México había sido asaltado, ¿sí? Entonces yo dije, no, está muy insegura la cosa, y a Guadalajara está igual, pero tardó mucho en que llegara a estar como allá, ¿no? O sea, yo estuve asaltado, yo dije, me acuerdo muy bien que dije yo, me quitan el tráfico, me quitan el smog, y me quitan la inseguridad, y me regreso a México, o sea, como nunca me lo iban a quitar, pues nunca me regresé a México, pero aquí en Guadalajara ya hay tráfico, ya smog hay algo, aunque no tenemos ningunos cerros que nos lo tapen, entonces el smog se va, ¿no? Ahí en México. me voy a León mejor. No, no, fíjate que a pesar de ser de León, yo preferí Guadalajara, ¿no? Guadalajara es una ciudad increíble, llueve un día y todo se pone verde, ¿sí? Y este, digo, le van a la atrás de las chivas, pero es otro boleto, este, ¿y qué te decía? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Híjole, pues, me puse a hacer lo que toda mi vida hacía, aportar. Yo estando en la banca, me acuerdo que hacía videos y todo el rollo para, para ayudar a, a mis clientes, que eran mis clientes internos, los directores de las, de las zonas, los directores hipotecarios de las diferentes zonas de la república, y este, y, y me gustaba mucho aportar. Cuando nos tocó la recuperación de créditos, la zona que manejaba yo, fuimos campeones nacionales en recuperación de créditos dos veces o tres veces, y entonces, pues, me, 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 me invitaban a mí de, de, de esta zona a dar pláticas en otras zonas de cómo habíamos hecho las estrategias, etcétera, etcétera. Y entonces dije, pues, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Y puse un despacho de consultoría y capacitación. Y entonces empecé a dar capacitación de ventas, etcétera, etcétera. Y poco a poquito, pues, se me ocurrió la idea de crear un diplomado. Pero si tú te fijas, el diplomado que tú tomaste, fue un, era un diplomado sobre comercialización de inmuebles. No es un diplomado inmobiliario, porque estás de acuerdo que el tema inmuebles es enorme. Entonces, yo, yo dije, bueno, yo sé lo que el corredor inmobiliario necesita. Conocer de evaluación, pero no ser perito. Conocer de legal, pero no ser abogado. O sea, lo mínimo indispensable que tienes que saber sobre esos temas. Pero lo principal, comercialización, cómo vender, cómo prospectar, cómo generar exclusivas, firmaditas al 5, masiva, etcétera, etcétera. Cómo hacer labor de venta, seguimiento, cerrar una operación, etcétera, etcétera. Y me fue llevando, me fue llevando, me fue llevando, Ricardo, soy certificado, este, he hecho varios diplomados, soy autor del diplomado inmobiliario del ITESO, autor del temario, coautor del temario del diplomado mío, coautor del, autor del temario de la cámara, sí, del temario de la cámara, ya no, yo ya no imparto nada en la cámara, pero este, pero soy autor de esos, de esos temas, y he dado cursos, seminarios, talleres, etcétera, etcétera, a N inmobiliarios de Guadalajara, y este, y la verdad, pues de 24 años a la fecha, pues ese ha sido mi, mi modus vivendi. ¿Cuántos no hemos pasado por tu diplomado? Pues fíjate, solo del diplomado, solo del puro diplomado del ITESO, 1,400. Wow. 1,400. Más aparte, otros diplomados, cursos, seminarios, talleres, etcétera, etcétera, de repente me ven y, hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué hubo? ¿Qué tal? Y me dice mi mujer, ¿quién es? Pues me imagino que un alumno, digo, por mi edad, ya la memoria ya no es la misma de antes, acuérdate que llegamos a tener dos socios, ¿no? Un alemán y un italiano, ¿no? El alemán, este Alzheimer, y el italiano también es el franco deterioro, ¿no? Que ya empieza, empieza también a deteriorarse la memoria. Entonces, este, pues no me acuerdo de todos, pero ya imagínate, no sé, yo creo que me han escuchado, aquí este muchacho que nos está grabando ahorita, me dijo, yo te conocí en, en Proxio, en unas pláticas que tú dabas en Proxio, también di pláticas en Proxio, en fin, este, oye, de tus alumnos, algún famosillo ahí que te haya tocado, tú, aparte de mí, tú, porque, o sea, o sea, de los inmobiliarios así reconocidos. Pues, este, Bernardo Vázquez Leaño, director comercial de Frava, este, Pablo Rejón, director de guía, Alejandro Dibildox, Dibildox, director de guía, este, y un chorro, no me acuerdo de todos, la vez pasada, el director del instituto, quién sabe qué, de la vivienda del estado, no me acuerdo el nombre del instituto, pues, estaba dando su plática ahí en la cámara, y yo, de repente se baja y me dice, hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿tú me diste un diplomado en el ITESO? Sí, papacito, pero estabas diferente, le digo, sí, gordito peloncito, ya no lo ubicaba del todo, sí, no, no, he tenido de todo. Y sabes que a mí me sirvió mucho, Alberto, en verdad me sirvió tanto que ahí ya te mandé. sí, sí, ya sé que me has mandado algunos alumnos, incluso te di hace unos años un curso de prospección y ventas aquí a tu fuerza de ventas, sí, y este, y te digo, regresando al tema que me dijiste, platícame, ¿qué operación se te cayó en la notaría? Híjole, me dio mucho coraje. Estábamos vendiéndole un terreno muy grande, muy, muy, muy grande. ¿Cuánto? Pues creo que eran 45, 50 hectáreas, a uno de los desarrolladores grandotes de México que cotizan en bolsa y que todavía subsisten, porque ya ves que dos o tres tronaron. ¿Y te acuerdas cuánto de dinero? Pues, multiplícale, o sea, eran 70 y, digo, 40 y tan hectáreas. Multiplícale, creo que estábamos vendiendo el metro a cerca de, 600 por metro. Te hablo de hace ya años, ¿eh? Multiplícale. Bueno. Multiplica, 600 por, es un chorro el lano. Sí, sí, sí. Y este, yo, tú sabes que yo doy cursos y diplomados y digo, que no cobren menos del 5, que no cobren menos del 5, bla, 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 bla. En esta ocasión estaba cobrando el 3 y medio, entonces tú me puedes decir, Alberto, ¿cómo es posible? Tú, el 3 y medio. Sí, pero de esas hectáreas. Sí, claro. Digo, íbamos dos, íbamos entre dos, éramos dos, dos este corredores inmobiliados, traemos la operación. Y este, y ya en la notaría, en la notaría, eran unos terrenos que le habían heredado a, a unos chavos, hermanos, este, hombre, mujer, el hombre tendría como 32 años y la mujer como 23. Y este, y resulta que el novio de la chavita, quién sabe qué le metió en la cabeza, que este, que te quieren transar, no firmes. Y todo estaba transparente, te va a tocar tanto de lana a ti, el hermano le decía, te toca tanto de lana, pero pues como era una copropiedad, sí, porque el papá les heredó y era copropiedad, los dos, el dueño de la inmobiliaria, el apoderado de la inmobiliaria dijo, déjame platicar con ellos, habló con ellos media hora, le dijo, mira, nosotros cotizamos en bolsa, revísanos, etcétera, O sea, ya estaban ahí en notaría. En notaría, en notaría. O sea, yo ya, ya no había gastado la lana de que iba a recibir la comisión, cara, ya tenía partazas, viajes, coches, la verdad, me dio mucho coraje, luego yo hablé con ella. O sea, ¿y ahí qué pasó? pues estuvimos tres horas, el notario habló con ella, el dueño del, el, perdón, el apoderado de la empresa, el dueño no vino, obviamente, mandó a su apoderado, habló con ella, yo hablé con ella, el hermano habló con ella, no, no vendo, porque aquí hay algo raro, no me quieres decir qué, estás agarrándome pichona, yo tengo 23 años, tú tienes 32, se peleó con el hermano, bla, 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 oye, ¿y cuál fue el error que cometiste? pues te voy a decir algo, no había ningún error, porque el contrato de comisión mercantil, donde nos nombraban a nosotros intermediarios, lo habían firmado los dos, no hicieron contrato privado, hubo un contrato previo, bueno, no contrato, hubo una oferta de compra, porque la, esta empresa que cotiza en bolsa, dijo, yo me voy directo a la notaría, te doy un anticipo, y el resto en la notaría, y hubo una oferta de compra, todo estaba muy bien, pero estás de acuerdo, que cuando hay ese tipo de problemas, pues, el comprador dijo, sabes que he olvidado el Alberto, consígueme otro terreno, y ya no compro aquí, pues sí, pero, y ya nos armó con otro terreno, no de 45 hectáreas, no entre dos, este, no en ese precio, y, mil cosas pasan, y, no, no, ese, ese me dio mucho coraje, este, digo, que te vas a poner a pelear con la niña, la operación, el, el, el comprador después dijo, pues no Alberto, y fue hace mucho eso, si, ya llovió, si, ya, ya llovió, si, no sé, 12, 15 años, ahorita, qué terreno encuentras, 600 metros, este, luego, eh, en México, yo me adjudiqué, un terreno, aquí en Guadalajara, de 5 mil metros, porque yo, este, era consultor de una empresa, que compraba paquetes del FOA PROA, del IPAP, y, este, y, entonces, yo aquí comercializaba los inmuebles de ellos, y todo, entonces, ellos me pagan con un terreno, me pagan con un terreno, una de los, este, las comisiones, y era un terreno de 5 mil metros aquí, híjole, no, 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 no tienes idea, llego yo con, con el notario, de aquí de Guadalajara, con la escritura, una escritura de México, sobre un terreno de aquí, digo, no pasa nada, tú puedes escriturar, con un notario de Tukmuntú, en Toluca, pasa nada, pero el notario de aquí, me dice, es que fíjate que falta, la liberación de esta escritura, por parte del notario, y le dije, no, aquí está, sí dice, pero falta una firma de este lado, o sea, porque tú, tú estás de acuerdo que cuando escrituras, y te da, ya, todavía no está lista la operación, falta que el notario la libere, y que reporte los impuestos, y que todo el rollo, no, pero que además, porque muchas veces, muchas veces le, no, ponle tú, ya, el registro va después, hablo de que la libere, quiere decir, este, tú me pagas, sí, y me pagas con un crédito hipotecario, de Banamex, pero no cae la lana a mi cuenta, y entonces, pero pues ya, no hay problema, o un check, y resulta que, es certificado, y resulta que el check certificado, también rebota, no, porque está certificado, es bueno, porque a lo mejor, las firmas son hechizas, y un ex empleado del banco, se quedó con unos talonarios, y firmaba, y pues acuérdate, que fui banquero, me sé de todas esos trucos, ¿no? Entonces, el notario dice, ya recibiste la lana, ya te entregaron la casa, ya todo está bien, entonces ya, este, cierra la escritura, algo así le llaman los notarios, cerrar la escritura, o reportar la escritura, no sé, que ya está libre, toda bronca, ok, entonces me dice, sí, pero es que fíjate que, la firma está aquí, y debe de estar acá, o sea, tonterías que yo no sabía, ¿no? Pues ahí voy con un amigo mío, notario en México, y le digo, oye Miguel, ayúdame, fíjate que, ¿y qué crees? Fue cuando nuestro señor presidente, había cerrado reforma, porque había perdido las elecciones, y entonces, estaba cerrado el registro público, y estaba cerrado, allá no le llaman archivo de instrumentos públicos, sino archivo notarial, y pues no podía sacar eso, entonces me tardé como cuatro meses, y entonces hablo con el notario que me hizo la escritura, y me dice, bueno, ¿qué es lo que quiere? Ah, pues es que me dice el notario acá de Guadalajara, que usted, aparte de firmar aquí, tiene que también firmar acá, ¿y por qué? Pues, entonces ahí me tienes de corre y dile, ¿no? Me dio un ganas de poner en contacto a los dos notarios, pero no se prestaba el notario de aquí para hablar con él de allá, ni el de allá para hablar con el notario, pues un notario que hizo una operación hace chorro, cientos años, de un estado donde ni siquiera vive, pues, entonces esa también me tardé como, híjole, no tienes idea. ¿Y lo lograste? Lo logré, pero seis meses después, ¿cuánto tiempo tuvo que cerrar la reforma? Sí. Seis meses después. Un saludo a tu presidente. salúdalo tú. Este, y entonces, no nos vayan a oír, a que lo subas a las redes que estamos aquí hablando. Ah, no crees. Estaba muy ocupado con las mañaneras. Bueno, el caso es que ahí también tuve otro problema. Lo vaciado, fíjate, esto no es de, no es de, no es de, no es de inmuebles, pero sí es de escritura. Siendo yo el gerente general de la empresa de mi papá, este, que ya también le habíamos comprado a mi hermano y yo acciones, etcétera, etcétera, ya podíamos, podíamos decir que era parte nuestra la empresa. Este, yo era el apoderado general, administrador único, etcétera, etcétera. Y ahí la tengo guardada, eh, tengo guardada el testimonio en la casa, que dice, este, pues la, la empresa, la sociedad, a qué se va a dedicar, bla, 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 y luego empieza con fulano de tal, bla, 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 Alberto Gabriel Padilla Salas, administrador único, por sus generales es, licenciado en administración, ah, no, espérame, dice originario de León, Guanajuato, estado civil, casado, bla, 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 ocupación, licenciado en administración de herencias, así dice, licenciado en administración de herencias, ¿cómo? En lugar de licenciado en administración de empresas, licenciado en administración de herencias, y ahí lo tengo guardado como anecdotario, eh, hay errores en los bancos. ¿En una, en un acta dices o en una escritura? Sí, en una escritura de la escritura de sociedad, la escritura de la sociedad, que está registrada en el registro público de comercio en México, licenciado en administración de herencias. Más una de fotos, papu, papu, no se las quiere. De risa, caray, de risa. ¿Farabos de no te han tocado que te han querido hacer alguno? No, que me han querido hacer, no. ¿O que te has enterado? Me he enterado y sí he evitado. Me he enterado y sí he evitado. Y este, ¿cómo me he enterado? ¿cuántos alumnos o qué? Sí, este, yo me acuerdo que me dice un amigo, oye Alberto, ayúdeme a vender una casa que está en tal lado. Ahí voy, la veo y le digo, oye, pero esta casa estuvo resguardada por, por el ejército, tres semanas. Sí, dice, pero la bronca fue contra él, no contra la dueña. Ay, güey, le digo, sí, pero, pero pues, la dueña, a final de cuentas, algo tiene que ver con él, creo que a la mamá, no sé. Y entonces me dice, no, pero tú véndela. No. Y este, y chistoso, porque cuando la fui a visitar, la casa, haz de cuenta que pararon la vida. o sea, llegué a la casa y me encontré yogurts abiertos, la, los cuadernos de los niños de la escuela abiertos, la, los uniformes de los niños en la cama y zapatitos de la escuela ahí puestos a un lado. O sea, como que llegaron y dijeron, chatos, vámonos, ya nos cacharon, vámonos, córranle, porque, oiga, pero es que déjeme guardar, vámonos. Y entonces, o sea, como, quiero suponer que pasó eso. Sí. Porque yo llego y veo una casa tal cual, así tal cual. Digo, la vi a los dos días, no creas que la vi quince días después, porque ya la comida olería espantoso, no. Llegué al día y medio, dos días, y le digo, oye, no, yo no agarro esta casa. Pero, ¿por qué? Si mira, aquí está la escritura, y bla, 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 y mira, y tú, y que yo, y que bla, bla, bla. No. No, 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 no. Y dicho y hecho. Después, algún inmobiliario la tomó, la, la, la vendió, y, y él, este, y pues obviamente la ley de la extinción de dominio, le cae al comprador, y pues. Y al inmobiliario. Y al inmobiliario, no, y al inmobiliario se lavaba las manos, se hacía, güey, oye, pues tú responde, tú fuiste el que hiciste la operación. Digo, obviamente tú sabes que en este medio hay, hay personas que son muy profesionales, y hay otras personas que no tienen escrúpulos, digo, yo lo digo, este, ¿qué se necesita para, este, promover un inmueble? Pues el inmueble y un teléfono, nada más. No, pero es que ya está la ley inmobiliaria, que la canción, que bla, 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 quién sabe qué, pues ojalá y funcione, Ricardo, tú sabes en qué calidad salió la ley inmobiliaria voluntaria, pues como que una ley voluntaria, por favor. Y luego, este, eh, por ejemplo, ahorita mira, en, en, en la ley, este, ya salió el reglamento, y entonces le digo, oye, ¿cuántas horas de capacitación dices que debe de tener el, el inmobiliario para, para acreditar? Pues 110, 120, no sé cuántas horas son, y le digo, ¿y quién acredita que tomó la capacitación? Es decir, porque un gerente les pudo dar la capacitación, no, no, personal autorizado, llevo tres semanas tratando de sacar mi registro para que las capacitaciones que yo dé estén validadas y pueda darle yo el número de registro a las empresas y les cuenten esas horas de capacitación. No, no, no hay poder humano que me diga cómo, o sea, la ley está, ojalá me equivoque y en poco tiempo ya esté como debe de ser, pero pues tú sabes que hay muchas gentes que no tienen escrúpulos y andan vendiendo propiedades sin exclusiva, sin haberlas registrado, sin, , título, este, un cuate compra una casa y a la hora de registrarla no se la aceptan en el registro público, ¿por qué? Porque tiene mal el indiviso, en lugar de 6.24 tiene 5.24, entonces este, pues el notario le dice, pues te la corrijo, no, porque el error viene de origen, o sea, cuando se hizo el régimen, decía 6.24, pero la primera compra ya tuvo el error de un dígito y la segunda compra que es esta, pues se está arrastrando ese error, entonces pues tienen que hacer una rectificatoria, pero llevarla para atrás por un dígito de eso que dices no puede ser, digo, también caspa la araña, o sea, de mal escriturado, este, ¿quién te vendió? pues me vendió María Luisa, y en la escritura dice, Ma Luisa es otra persona, y entonces también hay que hacer la rectificación, y ah. El tema también es que hay ahorita cada fraude, cada, o sea, hay mucho fraude, hay mucho, o sea, yo es lo que me he estado enterando, Pues acuérdate, acuérdate, digo, tú entrevistaste aquí al director del registro público, Eric Tapia, Eric Tapia, un saludo, ¿qué dice, ¿qué dice Eric? este, pues que había gente que se comía las, las, los folios, de las hipotecas, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, a mí no me tocó que se lo comieran, pero a mí sí me tocó que arrancaran los folios, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Este, llegabas tú al registro público de la propiedad, dabas, en ese entonces había folio, fojas, no era folio real, ya después empezó el folio real, etcétera, etcétera. Era libro, folio, fojas, y quién sabe qué más. Sí. Entonces, te daban la escritura y te prestaban un librote de tamañote, grandote, y lo empezabas a ojear, y de repente, aquí decían, volteabas a ver para allá, para acá, nadie me ve, chin, arrancabas los folios, así tal cual, y te los guardabas, y entonces cuando tú llegabas al registro público de la propiedad, a revisar una escritura, pues ya estaba arrancada, y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que, este, se empezaron a microfilmar los folios, todos los folios, ¿te acuerdas? Digo, estás muy chavo, pero que es un microfilm, pues es una, una peliculita así, chiquitita, de acetato, así chiquitita, chiquitita, como los rollos de cine, ¿te acuerdas? Que la ves con un, este. Está tan chiquita que la ves con unos lentes, así chiquitos, y entonces, haz de cuenta como si estuvieran escaneando la, escaneando la, la escritura, y, y, y ponle tú que en un, no sé, en 40 centímetros de rollo, en 40 centímetros de rollo, este, el, tuvieran, eh, siete libros, por decir algo. Estaban todos los libros. Entonces, pues ya arrancaban las, los, los folios, pero no le hace porque ya están resguardados con, con este. Digo. Sí, sí, sí. Luego fíjate, ¿qué te dan cuando tú escrituras? Una copia. Fotostática. Sí. Simple. Todavía no te dan tu testimonio, ni nada, nada, Bueno, en México nos pasó, los, ahora te dan un borrador, lo lees, y luego ya lo pasan, y a los folios, y ya está bien, ya está corregido. Antes, me acuerdo los notarios, este, en el libro, no sé si tú revisas algunos libros antiguos que vienen las líneas así medio chuequitas. Sí, sí, sí. Porque le ponían una hoja de gelatina, era una gelatina color azul. Fíjate cómo las, las escrituras de antes eran azules. Sí, sí, la letra era azul, la máquina azul. Entonces, es, ellos, este, tecleaban a máquina en una hoja de, de gelatina azul y la pegaban en el libro. Y entonces, por eso quedan medio, medio, porque el libro, pues a la hora de abrirlo y cerrarlo, está aquí la, donde está cocido. Y una de las, de las cosas que hacían los notarios, por ejemplo, tenían vacantes para que sea ayudante de notario, era saber coser, porque tenían que coser los folios al libro. Unas agujotas grandototas. Y hoy en día es otro, eso ya no existe, ¿no? Y entonces, pues te dan una copia fotostática. Entonces, a nosotros nos tocó que, ¿cómo corregías los errores? La testaban al margen, con un lápiz, ponían testado, y en lugar de decir esto, debe decir esto otro. Y la testaban al margen. Bueno, este cliente, me acuerdo muy bien, se quedó con su, o, este, copia, y, ahí decía que tenía derecho a dos estacionamientos, y nada más tenía derecho a un estacionamiento. Pues no, en la asamblea de condóminos, con esa copia, sacó como prueba de que tenía dos estacionamientos, y, y, y en la escritura original, en el, en el libro, aparecía testado dos, y debería de ser nada más uno, y la firma y la rúbrica del notario. Pero este güey, no quiso sacar su testimonio, porque ya en el testimonio, iba a decir, uno. Y entonces llegó, y a la asamblea de condóminos, le dijo, ese estacionamiento es mío, y son dos míos, y les ganó, por un, por una copia, o sea, cada cosa que ocurre, ahí está. Sí. Este, cada cosa que ocurre, digo, también la típica, ¿no?, de que vendes, y, y este, y el folio real no existe, y cómo le haces, o vendes un terreno, y arriba hay una casa que nunca se registró, porque le hiciste a valor mexicano. Yo sé que hay muchas salidas, ¿no?, que haces un avalúo de mejoras, y todo lo que tú quieras, ¿no? Y esto, avalúos referidos a cuando construiste, etcétera, etcétera. Pero, pues, hay una serie de detalles. ¿Nunca te ha pasado que vas a visitar alguna casa, y sientes como alguna vibra extraña, o te toca algún cliente así, medio, bueno, me tocó en una casa que vendí, que, este, aquí en Guadalajara, que llegó la dueña, y me dice, déjeme hacer una auditoría. Y le dije, perdón, quiere que le entregue licencia, planos, que todo esté en regla, etcétera. No, 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 una auditoría del Feng Shui, oh, que la fregaría. Entonces, pero, llevó 700 aparatos, y cinco personas, y bla, 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 y, y que la vibra, y que la esto, y que el otro, y, y el, el, el esposo me dijo, no, esta señora, no, mira, ¿sabes qué Alberto? Ahí te van 50 mil pesos de apartado, apártamela, ya sé que me la van a ganar, y esta señora con su estudio del Feng Shui va a provocar que se me caiga la operación. Entonces, este, de una vez apártame, ya es mía, no la, digo, porque yo le decía, señora, pues denme un anticipo, porque si no se la ganan, y este, y no, dicho y hecho, este, la apartó el dueño, y al final de cuentas sale, la propiedad está perfecta, es que esa propiedad estaba en, como a cuadra y media había un panteón, y entonces el Feng Shui era muy importante. digo, digo, no estoy en contra del Feng Shui, pero no soy, no soy ni fanático, ni conocedor, pero ella, no, déjeme hacer mi auditoría. luego, luego, este, sí, también me tocó en, en, aquí en Guadalajara, que es, había una vibra medio rara, porque en esa casa había muerto el, el anterior dueño, pues sí, se murió de viejo, pues ahora sí, ahí le tocó, pero, pero tú lo sentiste. Yo no, los clientes, los clientes, aquí pasó algo, luego lo he dicho, aquí pasó algo, yo soy muy escéptico para todas esas cosas, o sea, a mí me puede decir, es que aquí pasó esto, si no lo veo, no, a mí no, no, no lo creo, yo no lo, no lo, o sea, yo no soy, yo no presiento esas cosas, es algo raro, a mí tiene que pasar, para que, para que diga, ay sí, no sé, algún animal, algo que, mira lo que pasó. Si no lo ves, no lo sientes, con tus sentidos, no existe. Este cuate, este cuate, ellos dos, el marido y mujer, dijeron, aquí pasó algo raro, los dos, y como que se detuvieron, detuvieron su carrera, y este, y me dijeron, aquí pasó algo, sí señor, pues aquí murió el anterior dueño, hace, pero hace poco, ¿verdad? No, ya como cuatro meses, sí, pero es que, pero no se preocupe, o sea, murió de muerte natural, y pues, ni modo, pero no se preocupe, mandamos bendecir, y este, hacerle un, un exorcismo aquí, no se preocupe, hacemos todo lo que usted quiera, fumigación, y todo lo que usted quiera, y sí, sí, se hizo la operación, pero sí, aquí no pasa esto, ay Jesús. Oye Alberto, tú eres experto en objeciones inmobiliarias, cambiándonos de tema totalmente, porque tú me enseñaste, sí, bueno, también mi papá, no, pero este, en el diplomado, lo tocamos muy de fondo, bueno, no en objeciones, en cómo resolver las objeciones, ajá, perdón, en cómo resolver las objeciones, vamos platicando algunas objeciones, que te parece, a ver, a ver que, a ver si todavía nos acordamos, todavía nos acordamos, porque, a ver, primer punto, ¿cuánto es lo que debe de cobrar un asesor inmobiliario profesional, o un vendedor inmobiliario profesional, aquí en Guadalajara, pues mira, 5% masiva, masiva, porque si tú no pones masiva, y el dueño dice, o el, oye, me das mi factura, tú no le vas a decir, ah, te cobro el IVA, no, tú pusiste 5%, y el señor tiene todo el derecho del mundo, de cobrarte el IVA, entonces, ni modo, por sonso, tendrás que hacer tu factura, cuatro puntos y algo, masiva, 5%, ok, ahora, hay un, hay una, no es regla, es costumbre, que, yo en mis antecedentes inmobiliarios, fui consejero de Ampi, pero en los ochentas, principios de los noventas, este, y Ausencio Lomeli, pues es un, toda una institución en el ramo inmobiliario, él dijo en ese entonces, oye, propiedades de 10 millones de pesos para arriba, podemos cobrar el 4%, sí, pero 10 millones de pesos de hace 20 años, o 30 años, pues ya súbele, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, yo digo, oye, si te van a dar una propiedad de 15, 20 millones de pesos, pues puedes cobrar 4 y medio, 4 y cuarto, 4, pero el 5%, son las turísticas, 6, 7, o hasta el 8%, pero aquí, 5, masiva, ¿por qué? Porque enseñar la propiedad no es todo, es una parte de todo nuestro servicio, digo. Por ejemplo, al que te dice, Alberto, es que cobras muy caro, ¿cuál es, qué le tenemos que responder a esa persona? Cobras muy caro, bueno, yo le diría, las inmobiliarias cobran muy caro. Bueno, no es que sea caro, es que tú eres pobre, no, no le diría eso, no. No, no les diría eso, no, le voy a decir, mira, tú tienes que tomar en consideración que lo que estás poniendo en juego es tu patrimonio. Tú no tienes tu patrimonio con Don Chón que tiene una tanda que te da el 60% anual, ¿verdad? Tú tienes tu patrimonio en una institución financiera que te da el 8, el 10, el 11, el 12, en una institución que sabes de antemano que es profesional en lo que está haciendo. Entonces, pues yo te puedo cobrar el 4 o el 3 o el 2, pero, pues si yo fuera, no sé, perico de los palotes, que no tiene unos antecedentes inmobiliarios, que no ha estudiado, que no tiene toda una inversión en capacitación, porque mucha gente me dice, es que yo tengo una empresa muy grande por eso te cobro tanto y a mí se me hace un argumento muy falso porque el dueño va a decir, ¿y yo por qué tengo que mantener tu empresa, verdad? Tú lo que debes de cobrar es por el servicio. Claro. Tú, número uno, tú vas a dar asesoría fiscal, tú vas a elaborar un contrato donde, porque a ti te costó pagarle a abogados que hagan un contrato bien y tu experiencia y todo el rollo, porque no todos los abogados hacen las cosas bien, porque ellos no han vivido directamente la bronca, ¿no? Por ejemplo, no sé, ad corpus y no ad mesuram, se lo debes de decir al abogado para que lo ponga, porque ahí ves que el abogado no lo pone porque no está viviendo el día a día en él. Entonces, ese tipo de comentarios, yo siempre digo, tú haces el pastel y el abogado lo decora. ¿Por qué? Porque el abogado va a soportarlo con el artículo número tantos, la ley número tantas, bla, 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 pero tú le vas a decir, quiero que diga esto y esto y esto, penalidades, plazos, restricciones, obligaciones, etcétera, etcétera. Entonces, tú vas a asesorar al cliente y te costó a ti todo eso. Tú vas a negociar por el cliente el mejor precio. Tú vas a evitarle al cliente problemáticas de entregas, ¿sí? Porque el dueño puede decir, no, es que yo la puedo vender por mi cuenta. Está bueno, papá, pero pues en el momento en que le entregues, a lo mejor no te han terminado de pagar y pues luego ya no se salen y si lo sacas dos años después. Entonces, número uno. Número dos, estamos integrados en una agrupación inmobiliaria donde nos ayudamos mutuamente y te voy a decir algo, más del 70% de las operaciones inmobiliarias que se hacen en Guadalajara son compartidas. Es decir, tu inmobiliaria trae al cliente, mi inmobiliaria trae la propiedad. A ti dueño no te va a costar más, pero tú y yo nos vamos a compartir. Entonces, si tú dueño me quieres dar a mí el 4% en lugar del 5% y tú traes al cliente y me vas a decir, oye Alberto, compartes comisión, sí, ¿cuánto? El 2%. Usted va a decir con otra inmobiliaria que sí te dé el 2,5%. ¿Por qué? Porque hay N alternativas en el mercado para poder, para que tu cliente decida por cuál. ¿Sí? Entonces, si tú no me compartes, digo, si yo no te comparto el 2,5%, pagares a tu cliente y te lo llevas para otro lado. Y si estoy hablando de más del 70%, entonces yo le voy a decir al dueño, señor dueño, quiere decir que solamente nos vamos a limitar a menos del 30% del mercado, que es el que nos compraría a nosotros directamente. ¿Sí? Voy a cuidar tu casa, digo, no estoy diciendo que voy a ser el velador de tu casa, pero es decir, no sé cuántas veces el dueño dice, no, yo se la doy a varias inmobiliarias y la vendo más rápido. A ver, llega un inmobiliario y te dejó abierta la ventana y llovió y se mojó el parquet o la duela o te rompieron el aspersor. ¿A quién le vas a echar la culpa? ¿A cuál de las cinco inmobiliarias le vas a echar la culpa? Entonces yo les digo, ustedes díganle al dueño, a ver, tú se la quieres dar a cinco inmobiliarias, no se la es a cinco, dásela a dos mil. ¿Cómo? Dámela a mí y yo me voy a encargar de que dos mil inmobiliarias estén enteradas de tu propiedad y me ayuden a promoverla. Pero yo voy a ser responsable de lo que hace uno, otro u otro de los que te rompieron el aspersor, etcétera. Yo voy a ser responsable, no a ver a quién le echas la culpa. O sea, el dueño tiene que entender que la profesionalización de un servicio, cualquiera que sea, cuesta. Tú te enfermas, Ricardo. Vas a ir con el médico que está al lado de la farmacia o con el especialista que está en la torre de X hospital. ¿Con quién vas? Uno te cobra mil doscientos, pues la consulta y el otro te cobra cuarenta pesos. ¿Con quién vas? O sea, es ahí donde nosotros tenemos que decirle, maestro. Sí, muchos argumentos. Ahora, además otra, tiempo. Digo, el chalán de quinta que te cobra el dos o el tres, pues en cuánto tiempo te lo va a vender. Sí, el tiempo es dinero. Y el tiempo es dinero, porque si tú sacas el costo financiero de tener la lana antes, pues eso le sale hasta barato. Yo tengo una pregunta ahorita que decías del cobrar tu comisión. ¿Cómo le recomiendas a los agentes novatos o a los que no sepan cobrar la comisión? Llegas, ya estás en firma, escrituras, ya listo, firmamos, nos paramos, ¿qué onda? ¿Qué le dices al cliente? ¿Cómo se lo dices? Yo te voy a decir algo. ¿Te acuerdas que...? Son cosas específicas, pero nos escuchan muchos jóvenes. Sí, no, no, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Te acuerdas que en los diplomados yo decía, papelito habla, más vale la más leve de las tintas que la más grande de las memorias? ¿Te acuerdas que yo decía eso? claro. Yo cuando llegué a Bancomer, era el más odiado de todo el banco. Maldito chilango, sangrón, todo lo que eres por escrito. Aquí en Guadalajara somos de palabra, de palabra. Ajá, ¿cómo no? Entonces le digo, levanten la mano a la persona que no se le han fregado en las canicas por no tener las cosas por escrito. Y levantaban la mano más del 60% del salón, acuérdate. Entonces, si tú vas a cobrar tu comisión, es porque previamente lo plasmaste en un contrato de comisión mercantil. Y ahí debes de decir, el 5% lo vas a pagar en la siguiente forma, dos y medio a la firma del contrato y dos y medio a la escritura. Entonces, no está por demás que le digas desde antes de la firma de escritura, oiga señor, y le voy a llevar mi factura del 50% restante de la comisión, porque el otro supone que ya te la pagó en la firma del contrato. Le voy a llevar, ¿cómo me lo va a pagar? ¿Quiere hacerme transferencia después, antes? O sea, transparente, pero desde antes de, porque llegas y se te para y, oiga, y mi comisión y cómo, como te sientes limosnero, ¿no? Ahora hay una cosa que es interesantísima. ¿Qué fue lo que firmaste? ¿Un qué? Contrato de mediación mercantil. Contrato de mediación mercantil. Contrato, ¿para qué sirven los contratos? Para demandar si no te cumplen. Claro. Pero es que, aquí en Guadalajara dicen, ay no, es que no lo puedo demandar. ¿Por qué? Es que mi papá y su papá fueron compañeros en el costa, entonces eran compañeros de banca, entonces no lo puedo demandar. Güey, ¿para qué tienes el contrato? Papelito habla y business on business. ¿Alguna vez te han no pagado tu comisión? Han intentado no pagarme mi comisión. Yo llegué a Guadalajara y a los dos años conseguí un terreno grande para un desarrollador y entonces le firmó el contrato de comisión. mercantil y empiezo a promover el terreno para un desarrollador y consigo un desarrollador local. No era muy grande el terreno pero sí ameritaba buena comisión. Digo, no era muy grande 45 hectáreas pero sí, no llegaba la hectárea pero era grandecito. Y entonces se lo vendo y lo vendí rápido y me dice el dueño no, pero yo conocí al que lo compró, estudió conmigo en el ciencias y le digo sí, pero eso a mí me vale gorro. Yo hice mi labor pero es que yo ya lo conocía pues sí, Guadalajara es un pañuelo, todo mundo nos conocemos, todo mundo, ¿sí? Voy al festival de la escuela de mis nietos y saludo a medio mundo y no soy de aquí. Ahora imagínate si fuera de aquí conocería mucho más. Ustedes se conocen en la esquina, tus compañeros de la escuela, Guadalajara es un pañuelo, entonces nos conocemos todos y entonces agarra a este cuate y dice no, pues se lo vendiste a un conocido mío, entonces no te pago, está bueno. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo demandé y le puse una anotación marginal en el registro público de la propiedad. El terreno tardaban en escriturarse porque el dueño, el comprador tenía que hacer estudios, saber factibilidades, saber si le daban el permiso para el desarrollo, bla, 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 y entonces agarra y le dice el comprador te pago parte y el resto de la escritura. Y cuando va a escriturar, pues oh, desgracia, en el registro mi abogado había metido anotación marginal en el registro público de la propiedad. No es un gravamen, pero es una piedrita en el zapato. ¿Y quién en su sano juicio va a escriturar una propiedad donde hay un pleito que dice anotación marginal? Marginal. Nadie. Quita tu anotación. Págame. Y entonces me amenaza y me dice mira Alberto, tú eres nuevo en Guadalajara. Yo te voy a quemar con la sociedad tapatía y con todos los desarrolladores de Guadalajara porque tú demandas. Y le dije tienes razón. Le vas a decir a toda la sociedad tapatía que yo te demandé. Pero te voy a pedir un favor. Les dices por qué te demandé. Porque si tú no se los dices se los digo yo. No había redes sociales pero había desplegados en el periódico. Entonces el señor me iba a mandar en el informador el señor Alberto Padilla y yo saco al día siguiente este es el contrato y aquí está la cláusula donde el señor no me quiere pagar mi comisión. Conclusión me pagó. No me pagó la totalidad negociamos pero me pagó. Pero se quiso hacer güey para no pagarme. Sí, no, no. Mira ¿qué es un contrato? Un contrato es una bola de hojas que sirven para desgrosar el expediente. Si tú por más contratos que tengas si no los exiges legalmente y que es legalmente te demando. Primero trato de llegar a un acuerdo contigo y si no legalmente. Es que no puedo porque es mi tía es mi primo pues esos son los peores o sea firma papelito habla ¿y para qué lo firmaste? No para tener guardado para engrosar el expediente mejor no firmes nada. Claro. ¿Sí me explicó? Entonces ¿qué necesitas? Pues exigir para eso lo firmé aquí está esto. Para ir cerrando el episodio quiero que me digas algunos tips puntuales que has aprendido a lo largo de estos 44 años en el tema inmobiliario para todos los que están iniciando como por ejemplo 5% de comisión siempre manejen exclusivas siempre hagan contratos ¿qué otra cosa podemos? Mira yo no quisiera darles consejos puntuales de de la operación en sí me gustaría darles consejos puntuales a ellos como personas que se están dedicando a este ramo el primero tienes que ser tú no copies o sea tú vas a decir es que Alberto es muy bueno para vender entonces yo voy a imitar lo que hace Alberto no porque va a ser una falsa copia de Alberto ¿qué es lo que tienes que hacer? yo soy Ricardo genuino genuino tú podrás adaptar algunas cosas que hago yo a tu manera de ser pero tú tienes tu propia personalidad tú tienes tus propios chistes tú tienes tu propia manera de generar empatía con el cliente entonces número uno sé tú número dos prepárate yo tengo voy a cumplir en unas semanas 68 años y yo te voy a decir una cosa yo aprendo mis nietos aprendo de ellos en una ocasión invité a uno de mis nietos que es mi ahijado lo invité a dormir a la casa y estábamos jugando cochecitos y este hoy en día todos los juguetes son electrónicos y todo esto y yo le dije no, no, no vamos a jugar a lo que yo jugaba entonces me fui a no había jugueterías que las tuviera y había una juguetería allá en un pueblito en una colonia bien olvidada los soldaditos de plástico entonces los compré los lije porque todos se caían solos entonces los arreglé y todo entonces le dije mira los negros son tuyos los rojos son míos y con una canica vamos a estar matándolos y todo y entonces pues el chavo tenía 5 años ahorita ya tiene 6 y entonces me dice oye abuelo es que me estás poniendo una maraquisa espantosa y yo trataba de que él me ganara pero pues me tardaba mucho le mataba 2 y él me mataba 1 cada 7 tiradas entonces pues ya yo tratando de que se acabara rápido el juego ya le ganaba y déjame ganar yo también estoy haciendo mi intento y eso me enseñó y me lo enseñó un niño de 5 años entonces siempre estar dispuesto a aprender siempre y no solo aprender sino compartir tienes que compartir lo que ya sabes o sea no seas díscolo no te lo quieras quedar tú yo siempre les digo comparte aporta mi padre en paz descanse me decía hijo no te lleves los conocimientos al panteón transmítelos y mira que buen consejo me dio hasta cobro por ello entonces si tú ya te estás capacitando compártelo compártelo con el colega compártelo no me van a dejar mentir los inmobiliarios de que habla por teléfono un cliente para solicitar informes señor buenas tardes bla 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 hago un inmobiliario para pedir informes ah eres inmobiliario ah está bien pues ahí te paso la ficha técnica como que oye digo voy bien o me devuelvo entonces le bajan oye maestro que no te estás dando cuenta que ese colega te va a dar a ganar dinero a ti no vas a ganar todo pero vas a ganar parte pero te va a dar dinero a ganar que prefieres algo digo perdón un porcentaje bajo de algo o el 100 de nada o sea claro comparsan exacto otra que también se los digo dedíquense al 100% al inmobiliario es que a mí me gusta mucho el ramo inmobiliario porque me permite trabajar en mis tiempos libres no una cosa es que no te toque guardia la totalidad del tiempo y otra cosa es que no trabajes la totalidad del tiempo estás en tu casa ¿qué has? prospecta ¿qué has? revisa las diferentes alternativas de prospección no nada más estés sentadito y a las caiditas esperando que te den los leads en el área de marketing digital no búscale también tus propios leads empresas tus contactos haz tu propia ficha este personal yo siempre les digo generen su propia marca aunque te arropa la marca de la inmobiliaria pero yo soy el corredor inmobiliario de tu confianza ¿sí? este ese sería el siguiente consejo tú nos decías váyanse a club váyanse inscríbanse a algún club o algo ahí estás desde hace dos años sí, sí, sí y ve a empresas ve a dar una plática en una empresa de cómo cómo se puede generar patrimonio a través de los inmuebles organizas tu platiquita te van a mandar el demonio 30 empresas pero la 31 te va a decir bienvenido tú vas por la 31 no por las 30 ¿sí? entonces y este este esto que te estoy comentando viene a colación con el último consejo que les quisiera dar alta resistencia a la frustración te van a decir 20 veces no pero el sí es en el 21 y te digo algo tú vas por el 21 no por los otros 20 tienes que tener una alta resistencia a la frustración y un último consejo que les doy vivan de lo que realmente han ganado no de lo que creen que van a ganar híjole acabo de contratar esta casa y empiezan a sacar cuentas y dicen no hombre me voy a llevar un chorro de comisión y voy a y ya están apartando la camioneta y pum les quitan la propiedad ¿sí? o sea todavía no tienen la vaca y ya están vendiendo el queso no pues espérate vive de lo que realmente has ganado y ¿qué? me gané 240 mil pesos de comisión en este mes ¿qué hacen? voy y aparto una camioneta parecen futbolistas recién contratados van y compran camionetas entonces voy y compro una camioneta segundo mes ¿qué ganaste? nada tercer mes nada cuarto mes 10 mil pesos de una rentita compartida quinto mes pues vendí uno pero era chiquito me gané nada más 60 mil pesos séptimo mes 30 mil octavo mes nada noveno mes devuelvo la camioneta o sea ¿qué tienes que hacer? vive acorde a tu promedio mira yo tengo aquí un carro no es la maravilla tú me viste me metí en tu garage me hiciste favor me lleva a los mismos lugares que los demás a los mismos lugares que los demás entonces luego le hito camioneta BMW Audi y ahí está el corredor inmobiliario es que como te ven este te tratan si no vas a negociar en el coche ahí ves que el coche lo dejas a tres cuadras y vas a negociar con el cliente en otro lado o sea vivan de lo que realmente han ganado ¿sí? y este y obvio deben de estar conscientes de su labor y convencidos de su labor ¿por qué? porque lo vas a transmitir yo creo que con esos consejos Ricardo pues para el que empieza super valiosos el que empieza pues están y me gustó porque fueron más como de la persona y no tan técnicos ¿no? sí básicamente porque esa es como la base realmente no Alberto pues híjole la verdad como te digo te he aprendido mucho no gracias Ricardo que amable varias veces siempre me da mucho gusto verte y platican dinos dónde te pueden encontrar porque también das cursos todo eso creo que también sería valioso bueno miren mi página es muy sencilla www.padillaconsultoria.com estoy en Linkedin no tengo página no tengo fanpage tengo cuenta de Face nada más pero no tengo página de fanpage ni tengo Linkedin perdón ni tengo este Instagram no tengo Instagram ella debería hacerle a tus nietos que te enseñen sí no no a mis hijos mis hijos me pueden ¿sabes qué? te voy a decir algo Ricardo yo encantado de la vida de seguir trabajando como loco como loco pero ya llegó un momento en donde uno dice selecciono mis clientes y selecciono mis tiempos hay veces que me dan ganas de por ejemplo la semana santa voy a quedar aquí disfrutas la ciudad increíble pero hay veces que te dan ganas de irte no sé a Vallarta al tren el Chepe a no sé a Sudamérica a un crucero o arreglar tu cocina o arreglar esto o arreglar lo otro y quieres hacerlo tú a tus tiempos entonces tengo Linkedin Alberto Padilla tengo mi página www.padillaconsultoria.com y contesto mi celular siempre no soy de los que oye es que como no te tengo registrado no te contesto siempre y mi celular es más fácil que el del teletón 333-555-0305 está regalado entonces me pueden conseguir consultar me pueden conseguir a través de Linkedin o a través de mi propia página en mi página viene contáctame sí o este o a través de mi celular sí siempre siempre te contesto siempre te voy a contestar y este y pues ojalá y de antemano jóvenes les digo que si si me contratan créanme que no les quedo mal hago el intento por no quedarse mal es muy bueno es muy bueno y lo único que les digo es si eres dueño de una inmobiliaria y quieres que capacite a tu fuerza de ventas este créeme que vas a incrementar tus ventas de eso se trata el curso y este y yo me acuerdo muy bien que me decían me decían oye cuánto cobras la hora pues yo no cobro por persona cobro por hora entonces o sea si tú me traes 10 vendedores o 25 vendedores yo tengo que cobrar lo mismo entonces que les digo júntense dos inmobiliarias hoy en la mañana terminé un curso donde dos inmobiliarias se juntaron se juntaron dos inmobiliarias eran 18 20 20 vendedores y entonces les cobro por hora y este no es que es mucho y le dije mira con la primera venta que hagas ya has pagado el curso con una venta que hagas en la inteligencia de que no vas por una vas por más por incrementar más tu porcentaje de ventas si Alberto estuvo aquí conmigo con mi equipo con tu equipo hace tiempo y digo no es por algo lo estoy diciendo gracias aparte de tomar el diplomado veniste aquí con nosotros y mandamos a un compañero ahora yo tengo una gran ventaja que yo no lo digo de teoría porque yo lo he vivido claro en todo el tiempo que tengo de inmobiliario yo lo he vivido los anécdotas que les platico los he vivido no te estoy poniendo los típicos pretextos que dicen los vendedores es que esto es que el otro es que oye no me lo platiques porque si tú me pones pretextos yo te voy a poner una lista de 10 más porque en lo que tú vas yo fui vine 3 veces entonces mejor vamos a buscar el como si el como si podamos solucionar los problemas y no créanme que este no les quedo mal eso si pueden estar completamente seguros Alberto muchísimas gracias al contrario Ricardo espero que te lo hayas pasado bien no muy a gusto muy a gusto mi tecito pues ya me lo acabé muy rico hay un parrito de chocolate muchas gracias muchas gracias gracias a todos no olviden suscribirse y aquí vamos a dejar tus datos claro que sí muchas gracias amigos buenas noches hasta luego que les vaya bien gracias gracias